3. Hola, buenas tardes. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Jonathan, cuéntame, ¿cómo te has sentido en la escuela en estos días? Pues la verdad es que me siento muy contento. Ah, qué bien. Jonathan, cuéntame algo. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Pues los profesores son muy buenos y amables y también las actividades son interesantes y divertidas. Gracias. Por cierto, ¿hay una actividad en Palenque este fin de semana, amor? Ah, sí, claro que sí. Este sábado tenemos una actividad en San Basilio de Palenque. ¿Y qué es Palenque? Bueno, Palenque es un pueblo que está ubicado a 50 kilómetros de Cartagena. Es un corregimiento del municipio de Mahá. Palenque fue fundado como refugio por los esclavos en la época de la colonia. Ellos escapaban de sus amos y se iban allá tratando de huir de toda esa esclavitud a la cual estaban sometidos. De todos los palenques que existían hasta en este tiempo, San Basilio de Palenque ha sobrevivido. Entonces, bueno, te invito para que hagas parte de esta actividad y conozcas más sobre la historia, sus datos típicos y puedas conocer más sobre Palenque. Así que te espero. Gracias, me encantaría ir. Claro que sí. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Alicia Velázquez, soy profesora de Nueva Lengua. Te invito para que hagas parte de esta familia maravillosa y créeme que vas a aprender mucho sobre el idioma español. Así que bueno, te espero por acá en Nueva Lengua Cartagena. Chao. Chao.